hola gente que tal es leo otra vez por aquí trayéndoles el vídeo del domingo hoy como todos los domingos toca tradicional y continúo con mi serie de retratos esta vez estoy retratando a Aileen Aileen no es muy amiga mía pero nos conocemos por cosas del arte ella también es artista pertenece a un colectivo llamado colectivo papaya es un grupo de artistas femeninas todas con una gráfica y una línea bastante definida pero que colaboran siempre su trabajo bastante bueno así que les voy a dejar el link tanto para el instagram de Aileen como para el del colectivo y así ustedes lo puedan ver si es que no las conocen en una de esas conversaciones que tuve con Aileen curiosamente resulta que ya habíamos hablado hace tiempo para otra serie de retratos que hice creo que en el 2018 que fue mi serie de blue faces donde hice toda una serie de retratos que terminaron siendo como 33 aproximadamente todos pintados exclusivamente con azul ultramar y en esa época habíamos quedado en hacer uno pero resultó que jamás corregnamos y no se pudo después pasa el tiempo y para este 2020 bueno por fin pudimos coordinar y aquí el resultado ya fue para esta serie de retratos que tuve el placer de pintar Aileen me encantó colaborar con ella creo que el resultado está bastante chévere es uno de mis favoritos fue todo un reto trabajar su tono de piel por toda la variación tonal que tiene y como ustedes pueden ver son un montón de pasadas en la piel tratando de encontrar la temperatura correcta del color y cómo va cambiando entre luz y sombra y fue bastante interesante al mismo tiempo bastante satisfactorio creo que logré lo que estaba buscando y ella quedó súper contenta con el retrato que es lo más importante siempre cuando trabajas el retrato de Aileen esta persona satisfecha con lo que ve y se siente identificada porque no se trata sólo de copiar una imagen sino de poner algo ahí en el retrato que refleje un poco más que sólo lo que ves en una foto bueno como ya saben mi proceso siempre empieza con lápiz y después una mancha y después las veladuras creo que es bastante claro lo que estoy haciendo espero al menos pero si tienen alguna duda pueden dejar un comentario haciendo todas sus consultas ya saben que si alguno de ustedes está interesado en comisionar un retrato puede escribirme puede contactarse por mí por todas mis redes o por el correo todas están en la descripción al mismo tiempo no olviden que pueden seguirme por ahí estoy en Facebook, Twitter, Instagram y Parler ¡Gracias! 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 También me gustaría recordarles que estoy lanzando una convocatoria para mi nueva serie que se viene ahora para noviembre es el Challenge del Nudevember donde todo el mes de noviembre hago una serie de desnudos uno diario para ser más preciso así que si alguien está interesada en posar puede contactarse conmigo también. Para más información pueden visitar mi Instagram y ahí en las historias destacadas está la convocatoria gracias por ver este vídeo no se olviden de darle un like suscribirse y compartirlo con tus amigos eso es todo por hoy espero que les haya gustado y nos vemos el miércoles para la pieza digital de la semana que tengan un buen fin ¡Chao! ¡Gracias!